También tomando Francisco Tudela, donde se produce en este momento un desalojo y ahí están los invasores con una bandera blanca, ¿no? Lo que Yulisa informaba más temprano es que todo se está desarrollando de manera pacífica. Regresamos contigo, Yulisa, para que nos des todos los detalles de lo que está ocurriendo. Yulis. Claudia, buenos días. Así es, ya hemos llegado hasta la parte baja donde inició esta invasión y como ustedes ya están observando, miren cómo están ya las casas instaladas. Son casas prefabricadas. La policía, por supuesto, como ya habíamos informado anteriormente, se encuentra en este punto, así como también las personas que habrían tomado esta zona. Vamos a conversar quizás con alguna de ellas. ¿Qué tal? El procurador indica que nosotros, que ha conversado con nosotros y no ha venido. Es totalmente mentira, es falso. Y si tiene cómo probarlo, que puede con imágenes que ha habido una conversación. Así como trae la Cámara de la Municipalidad para grabar el salojo y ponerlo en su propaganda, igualito había haber tenido cuando dijo supuestamente que vino a conversar con nosotros. Y no fue así. Ahora, nosotros... Se está retirando de manera pacífica. Sí, pacíficamente. Pero hemos llegado a un acuerdo. Nos vamos a retirar pacíficamente sin ningún boroto. Pero no queremos la ayuda de las personas de mal vivir que han venido. Porque han pedido apoyo, porque los efectivos policiales sabemos que no pueden agredirnos. Y nosotros estamos conscientes de eso y tampoco vamos a agredirlos a ellos. Han venido con gasolina, con comba, con barretas. ¿Esas personas indica que son...? Han llegado desde las... A ver, han llegado desde las 10 de la noche en buses, en diferentes buses. Más de 5 buses han llegado con personas de mal vivir, insultando por las ventanas, escupiendo en las calles, molestando a la gente que circula por ahí. Entonces, cuando hay una zona invadida, hay grupos. Todos están unidos. Han decidido retirarse de manera pacífica. A ver, somos ahorita... Esta sección de acá, como tú puedes ver, la sección desde acá hasta la línea amarilla, pertenece a Tudela. Somos parte de Tudela. Allá para allá es Piperú y Santa Rosa. Nosotros acá hemos formado nuestra olla común. Tenemos un vaso de leche. El asentamiento humano... Tudela. Hemos venido a vivir pacíficamente porque no tenemos dónde vivir. Todos los de Tudela se retiran pacíficamente. Nos retiramos pacíficamente. Nosotros estamos de acuerdo. Hacemos el cumplimiento de la ley. Sabemos que, bueno, somos invasores, sí, pero con la justificación de que no tenemos dónde vivir. Vamos a poner en contexto. Hace unos minutos, Claudia, llegó personal, según lo que nos indicó la municipalidad, de defensa civil, con chalecos amarillos y de color anaranjado. Lo que están denunciando aquí es que ellos son personas de mal vivir. Correcto. Sí, y no queremos la ayuda de ellos. La ayuda de ellos, la municipalidad, era que ellos iban a ayudarlos a desarmar sus viviendas. Sí, nosotros podemos desarmar solo. Así como hemos armado, podemos desarmar. Nos vamos a apoyar, pero aquí no queremos que esas personas ingresen. Estamos después de las elecciones. Un día antes yo, Wilson, vino a prometer terreno aquí, con el apoyo de su voto. Ahora, para su voto sí viene, habla, dice que la vamos a apoyar, le vamos a dar vivienda. Prometen y no cumplen porque dijeron que nos iban a ayudar con los terrenos y ahorita el alcalde no da cara. En el asentamiento humano Tudela, ¿cuántas familias o cuántas casas están instaladas? 300 personas. 300 personas solamente en Tudela. Solo esta zona, pero los de allá no sé cuántos son. Hay 400 familias, somos acá. Ok, entonces, los del asentamiento Tudela, Claudia, como nos indicaron, se van a retirar de manera pacífica. Ya ustedes han observado la bandera blanca que ellos tienen en su punto. A ver, ¿cuál respetamos? Miren, den permiso. Las áreas verdes, las áreas verdes las hemos respetado. Ahí están todas. Las áreas verdes. Las áreas verdes no tocamos nada. No tocamos nada. Respetamos, respetamos. Pero esta es una zona que le pertenece a tres instituciones. No, no, respetamos eso, respetamos. Estamos en las áreas verdes, necesitamos vivir, tenemos hijos, somos madres solteras. Esta zona está declarada inhabilitada. No, no, no. Esa es la información que nos ha dado la municipalidad, que esta zona es declarada inhabilitada. Pero mire, ahí observa, Claudia, están retirándose efectivamente, están sacando todas sus pertenencias de estas casitas prefabricadas de manera pacífica. Estamos hablando del asentamiento humano Francisco Tudela. Sin embargo, hay otros dos sectores, que es la urbanización Santa Rosa y también la zona que le pertenece al distrito de Mi Perú. Vamos a mostrar, Gustavo, por ejemplo, esas escaleras que también estas personas han improvisado. Ahí vemos que están bajando con sus colchones. Han pintado para diferenciarse de color rojo algunas de estas casas. Sí, Claudia, te escucho. Bueno, retomemos esto último, que es importante, ¿no? Porque si regresamos en el tiempo, Marcos Matías hablaba con dos de las personas que en ese momento se encontraban en la zona y que coinciden, y coincide la versión que te acaba de dar este hombre, de que hubo un ofrecimiento de un candidato a la alcaldía. Por favor, regresemos a esa idea, Yulisa, y retoma lo que dijo este señor, por favor. A ver, regresemos. Nos habían mencionado que un candidato a la alcaldía se ofreció. ¿Quién es el candidato? El señor Jovinson vino un día a las elecciones. Su voto, de cada ciudadano su voto para ganar las elecciones. Fue así. ¿Qué les ofreció? Te lo digo claro y firme. Ahora se lava las manos, ahora se liga de todo y dice que no. Repita, por favor, el nombre de este candidato. El candidato a la alcaldía, Jovinson. Ella actualmente ya es el próximo alcalde de Ventanilla. De Ventanilla. Correcto. Y hasta el día de hoy, ¿ustedes no han conversado con esta pregunta? Ni con el procurador, ni con el futuro alcalde, ni con el alcalde actual, el señor Espadaro. No se ha conversado nada. Incluso acá no hay un fiscal de turno que esté de presencia para este desalojo. Jovinson Vázquez. ¿Quién más estuvo presente cuando el candidato en aquel entonces hizo este ofrecimiento? ¿Usted también estuvo presente? Todos, todos, todos. Toda la población que está acá, señorita, hemos votado por Jovinson. ¿Por qué? Porque él nos prometió un terreno. Él nos prometió un lugar donde vivir con nuestros hijos. Nosotros no somos delincuentes, señorita. Nosotros trabajamos del día a día. Pero el alcalde, ahora que ya está en el poder, ahora que ya está en el poder, se limpia las manos. Disculpe, se limpia las manos. Se limpia las manos. Y no es así, señorita. Nosotros somos padres de familia. Y no es justo, no es justo, señorita, que nosotros hacemos esto. Ellos no vienen a desalojar. Nosotros no vamos a luchar. ¿Por qué? Porque pensamos por nuestros hijos. Nuestros hijos están allá. Eso debe de pensar el alcalde. Ahora que él está en el poder, debe de pensar eso. Nosotros no somos delincuentes, señorita. ¿Cuánto en aquel entonces el candidato les ofreció un espacio, les ofreció este espacio? Específicamente él dijo que iba a dar terrenos a las personas que necesitaban. Nosotros necesitamos. Hemos venido acá, sí, como dice el joven, a invadir. Eso no está legalmente. Pero nosotros necesitamos un lugar. Queremos estar en este lugar. Queremos vivir para nuestros hijos. Queremos ofrecerles algo mejor a ellos. Por eso lo estamos haciendo. Pero ahora el alcalde que ya está en la silla, mejor dicho, se limpia. Pero cuando quiso un voto, señorita, subió hasta el último cerro. No le interesó. Fue hasta el último mercado más humilde para pedir un voto. Y ahora se limpia las manos. Y no es así, no es así, señorita. Bueno, son varios testigos. Que se acuerde el señor alcalde en su primer gobierno cuando empezó a caer en Ventanilla. ¿Qué pasó con los cerros que están por allá, por las lomas? Los traficantes empezaron a vender a 5 mil, 10 mil, 15 mil soles. ¿Qué dijo el alcalde? No dijo nada, se limpió las manos. Y hay policías que se van a cobrar cupos ahí. ¿Por qué acá la gente que no está traficando, a nosotros sí nos quieren venir a votar? Exactamente hay denuncias respecto a la invasión en esta zona. Dicen que hay otras personas que están vendiendo los espacios. No, no, acá no están vendiendo a nadie, señorita. Por eso están viniendo a querer votarnos. ¿Por qué? Porque se los quieren dar los traficantes para que lo vendan. Así como han hecho los cerros de allá. Vayan y averigan por allá. ¿A cuánto les han vendido los espacios por allá? Por fe y alegría, por el grifo de las lomas, por el grifo de las lomas, por Santa Rosa, el asentamiento Santa Rosa de Ventanilla Alta. Allí han vendido 10 mil, 15 mil, 20 mil soles los lotes. No dijo el alcalde, no dijo nada. Se quedó con los brazos cruzados. Recibió su cupo y no dijo nada a su coima. Ahora acá la gente humilde que quiere venir a vivir pacíficamente, ¿qué hacen? Contratan delincuentes. Allá abajo había delincuentes con gasolina. ¿Para qué? Para que vengan acá a incendiar y decir que acá están viviendo delincuentes. Y así no es, señorita. Así no es. Ahora que ya ganados están en el sillón, quieren lavarse las manos. ¿Qué hizo? Entonces tiene que... La pollería don Nico, la pollería don Nico, le ha vendido un espacio. Le ha vendido un espacio. Por allá, señorita. Por allá todos los traficantes que han vendido los terrenos. Son varias denuncias los que están realizando los vecinos. En este caso las personas que han tomado este espacio. Claudia. Bien, es la versión de ellos, ¿no? Que se sienten engañados por quien en ese momento los visitó como candidato y les ofreció finalmente un lugar para vivir. Y que ahora es el actual alcalde de Ventanilla, el señor Jovinson Vázquez de Contigo Callao. Por supuesto, si nos está viendo a esta hora de la mañana, nosotros le vamos a dar el derecho a réplica y que nos cuente qué fue lo que pasó. Si él llegó a la zona, si verdaderamente les ofreció un terreno donde vivir. Porque son varias las personas que lo están señalando de manera directa. Así que hacemos un llamado al equipo de prensa o al propio Jovinson Vázquez, virtual alcalde de Ventanilla, que nos pueda también dar su descargo y parte de esta historia. Lo que es cierto a esta hora de la mañana es lo que usted tiene en imágenes. Hay un gran contingente policial que desde muy temprano ha llegado a la zona, al asentamiento humano Francisco Tudela, para comenzar con el desalojo, ¿no? Hay varios invasores ya con una bandera blanca, en señal de que esto se lleve de la manera más pacífica posible, porque por medio hay niños, hay ancianos también. Y ahí vemos a la policía, ¿no? Desplegados en los diferentes puntos de acceso a esta zona. Y el acceso creado por las propias personas que desde el 2 de octubre llegaron a este lugar a colocar ya material prefabricado, parantes y todo, y se aposentaron en esta zona. Hay que recordar lo que Marcos Matías también en algún momento nos comentó, junto con el representante de la Municipalidad de Ventanilla, ¿no? Que era que ellos a partir de ese momento de conocer qué estaba ocurriendo en la zona iban a comenzar a actuar bajo los mecanismos que la ley amparaba, ¿ok? Y era finalmente el trámite que tenía que seguir, ¿no? Pero lo que ocurrió del 2 a hoy 31 es que incluso ya varios terminaron de construir con material prefabricado estas pequeñas casitas donde finalmente han estado viviendo en los últimos días. Incluso las escaleras que usted ve en este momento por la que están bajando cada una de sus pertenencias, colchones y todo, ¿no? La policía está trabajando en la parte superior también. Todo el cerro ha sido invadido. Nosotros entendemos que hay mucha necesidad de vivienda y lamentablemente lo que tenemos era algo que es inminente, ¿no? Y de acuerdo a ley, el desalojo por parte de las autoridades, ¿no? Este era un terreno privado, como bien lo contó en su momento el representante de la Municipalidad de Ventanilla. Lo que siguió es que también los vecinos de la parte baja, como bien ha contado Yulisa Rivera, se presentaron ante la Municipalidad presentando un reclamo también por esta situación. Más adelante regresaremos contigo, Yuli. Y le dejamos, por supuesto, la vitrina abierta al señor Jovinson Vázquez, que ha sido sindicado por los invasores como el que les ofreció un terreno en esta zona para que puedan vivir. Él tomaría funciones el próximo 1 de enero del 2023. Gracias, Yuli, por la información. Más adelante regresaremos.